La mujer tenía aproximadamente 35 años. Fue encontrada con heridas de cuchillo y golpes, envuelta en bolsas para basura y cinta adhesiva. Expertos en criminología de la Universidad de Panamá hablan sobre estos escalofriantes hechos donde mujeres son las víctimas. Ser asesinado así significa que hay una intención. Obviamente los panameños pueden sentirse inseguros, porque le está llegando la violencia a lugares muy inusuales. Hace algunos días, una mujer también fue ultimada de varios disparos en la cara, en Punta Pacífica. Por este hecho, aún no hay detenidos. Los sicarios demuestran que no importa el sexo de la víctima, puede ser hombre o mujer. Al fin y al cabo, si ha sido contratado para cometer el crimen, lo van a realizar fríamente, sin ningún tipo de sentimiento. Cada vez son más comunes estos crímenes donde mujeres son asesinadas de formas crueles con heridas de puñal o bala. Abair Concepción, Next Noticias.